Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Sí, hemos colocado unos divisorios, hemos preparado dos habitaciones, dos piezas para seis camas. Una de las piezas era lo que era cirugía antiguamente en el hospital, después la otra era maternidad, que la trasladaron a otro sector ahí en el hospital mismo, así que esas seis camas que están preparadas para prepararnos para algún caso que hubiese en Villaliza, caso leve vendría a ser, ¿no?, de recuperación, estaría un poco más aislado de lo que es la otra parte del hospital, que para que no contamine, ¿no es cierto?, estaría más dividido. Por eso se decidió ahí del hospital hacer esa parte, las seis camas que hay, ¿no es cierto? Claro. A ver, Alberto, ¿a bomberos cómo les llegó la iniciativa? ¿Quién les pidió que hagan este trabajo? Eso, nuestro jefe está en lo que es el comando ahí con el tema de los médicos, de la policía, todo lo que es la... Sí, la mesa de salud que se armó. La mesa de salud que está ahí, y bueno, me consultó si yo podía hacerme cargo de eso, de armar esos divisorios que se hizo, y yo les dije que sí, que no había ningún problema, fuimos a ver el trabajo que había que hacer, les dije qué es lo que se podía hacer para tampoco hacer algo muy costoso y ojalá que no se ocupe, ¿no es cierto?, pero ahí hay cosas que pueden llegar a quedar para el hospital mismo, así que bueno, se colocaron unos tensores con unos alambres bien tirantes para hacer divisorios, porque todo cama tiene que tener mínimamente dos metros de cama a cama, así que bueno, se hicieron todos divisorios para que con una lona transparente se hicieron todos los divisorios, ¿no es cierto? Está bien. Alberto, ¿y ahí quiénes tomaron decisión? ¿Ustedes directamente? ¿Se confió en ustedes la labor? Sí, sí, baja línea de lo que es la doctora, la jefa del hospital, nos dijo cómo querían hacer los divisorios, más que nada las separaciones y cómo querían colocarlo, y bueno, nosotros, la iniciativa nuestra era de hacer el trabajo y con qué material hacerlo, ¿no es cierto? Claro. Así que bueno, por eso se utilizó, hay unos, como te digo, unos tensores, alambres bien tensados, tratar de gastar lo menos posible y que llegue a su fin, ¿no?, de cumplir el objetivo, ¿no es cierto?, en su momento. Exactamente, exactamente. Bueno, Alberto, así que ahora estas salas han quedado plenamente acondicionadas, ¿no es cierto? Sí, sí, se le colocó oxígeno, hay una habitación que tiene cuatro camas, se colocó un tubo, se hizo toda una red de aire para que cada cama tenga su oxígeno, en caso de necesitarlo, después la otra también, dos camas que están en la otra habitación también, y bueno, se preparó materiales para, en caso que se llenen esas seis camas, que haya más, está previsto el Club San Jorge, que prestó el salón grande de los eventos, y bueno, ahí tenemos como para armar 32 camas más o menos, así que bueno, tenemos los materiales ya todos, no vamos a hacer nada hasta que, bueno, hasta que los den la orden, o si realmente se necesiten esas camas ahí, y bueno, vamos a estar a la escucha, ¿no?, ojalá que, como te vuelvo a repetir, no se utilice nada, pero bueno, tenemos que tener todo preparado por las dudas, para que no los case desprevenidos, ¿no es cierto? Está bien, está bien, está bien, está bien, perfecto. Bueno, Alberto, ¿los tubos oxígenos y ese equipamiento de dónde los sacaron ustedes tenían en el cuartel? No, 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 lo que es materiales, el material que se ocupó, se compró todo, eso está a cargo de la municipalidad, que compró todo, después confeccionar la lona, lo confeccionó un lornero de acá de Saliza, sin ningún costo, eso también, agradecer a toda la gente que colabora, porque por ahí, nosotros fuimos las caras visibles nomás de ahí, de lo que se hizo, pero hay mucha gente que colabora, que están haciendo muchas cosas, desde cama, portasuero, escaleritas para que se necesiten en el hospital, y bueno, mascarilla, que están haciendo con las máquinas 3D, se está trabajando mucho, la gente está colaborando mucho, llama mucho para colaborar, así que la verdad que yo de mi parte estoy muy contento, porque la gente y los colegas de acá de Villa Elisa están todos con una iniciativa bárbara de hacer lo que necesite el hospital, y o la emergencia en sí, ¿no es cierto? Está bien. Ahí los tubos, los tubos que se usaron ahí, son tubos que tenía el hospital, si no entendí mal, la provincia les probió de 17 tubos más, para tener de reserva, así que bueno, ahora se están arreglando unos reguladores que tenían, porque también lleva sus reguladores, porque el tubo viene con mucha presión, y bueno, se está un taller también de acá de Villa Elisa, está viendo de poder arreglarlo a los reguladores, así podemos tenerlo en stock, como para darle uso si realmente se necesita. Está bien. Bueno, Alberto, así que para cerrar la nota, vamos a graficarle a la gente, vamos a contarle entonces, ¿cómo ha quedado terminado todo esto? Un poquito que me repitas lo que decías al principio, han quedado dos salas acondicionadas, ¿no es cierto? Exacto, la sala de cirugía, se armaron cuatro camas, perdón, esa ya estaría listo, falta creo que ponerle las camas nada más, están con los oxígenos para las cuatro camas. Después la otra sala de parto, esa se hizo dos camas, ahí se preparó para dos camas, que esa también está todo el tema de la cañería para los oxígenos, ya estará todo listo como para ocupar. Y bueno, están haciendo camas, como te digo, y bueno, el miércoles tengo entendido que posiblemente podíamos llegar a ir al ejército con bomberos a buscar camas que el ejército presta para estos casos, ¿no? Mirá vos, ¿a dónde avisar a Uruguay? Me parece que es en Constitución del Uruguay. Ah, ok, ok, ok. El que está en eso es el jefe, Flavio Barrio, así que bueno, están en contacto, obviamente, con el pedido se lo hace la municipalidad, lleva todo su protocolo como para pedir, ¿no es cierto? No es que vas y te las dan. Pero bueno, tengo entendido que hay cerca de más de 20 camas que nos van a dar que son para estas emergencias, así que bueno, son más chicas y todo, así que bueno, vamos a ver si el miércoles se las va a buscar. Muy bien. Adalberto, ha sido usted muy gentil, muchísimas gracias, muy amable. No, gracias a ustedes por hacernos estas notas, que la gente se entere de lo que se está haciendo y bueno, y de la gente que colabora, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, un gran abrazo, ¿eh? No, gracias.